Saludos, bienvenidos amigos, sean todos a este su programa Encuentro Latino. Yo soy su anfitrión en el Salcedo, muy feliz y contento de que están con nosotros. Hoy les tenemos un programa sumamente especial, la segunda gala de la hispanidad organizada por la Cámara de Comercio Hispana en el estado de Rhode Island. Les mostramos todo lo que ocurre en este magno evento que se desarrolla anualmente aquí en Rhode Island para nosotros los hispanos en el mes de la hispanidad. Todo esto y mucho más solo aquí en Encuentro Latino, porque este es el programa que a ustedes les da mucho más. Gracias por ver el video.